Yo ya fijé mi postura desde ayer. La política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior. Sí lamentamos mucho lo que sucedió, porque desde que ganó legal, legítimamente, Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara. Entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad. Cinco presidentes en seis años, todo por los intereses de las élites. La señora hija del expresidente Fujimori, Vargas Llosa. Ayer que pasaron estos hechos, pues yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense el precepto legal, incapacidad moral. Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues tomó una decisión de desaparecer el Congreso. Pues eso lo que precipitó fue su destitución. Y además le dio el argumento, entre comillas, respetuosos de la legalidad para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada. Que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. Entonces pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad. Pero sí es importante recoger la elección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos.